Allá, allá Entre playa y espuma, emoción y arena Plegaria, lamento, risa, mar o lluvia Se van alejando todas las penas Con el sabroso ritmo de la cumbia Al son de tambores el compás se logra Y al pecho dolido un grito le arranca Pidiéndole al cielo que la cumbia negra Sea la mensajera de una paz muy blanca Un canto al Edén voy a llevar Para la cumbia hasta su altar Un canto al Edén voy a llevar Para la cumbia hasta su altar Al sonar la cumbia Nadie en vez de su origen Porque jubilosa a todo le está No sabe de clases para los que exigen Con el mismo paso gozará su ritmo Guachara, cacato, caca y acordeo Son el sacrificio parte de la ofrenda Pañuelo, pollera, vela, canto y ron Funden el altar De mi cumbia negra Un canto al Edén voy a llevar Para la cumbia hasta su altar Un canto al Edén voy a llevar Para la cumbia hasta su altar Chicos, un canto al Edén voy a llevar